¿Quieres enterarte de lo que pasa en Arnedo? Hazte cliente de TriunfoTel y no te pierdas nuestros programas sociales e informativos de Arnedo Televisión. Y además podrás disfrutar de la programación más variada con los más de 100 canales de televisión por cable. Acércate a nuestras oficinas o infórmate en nuestra página web. TriunfoTel te conecta. Y como les venimos anunciando desde los últimos días, Arnedo Televisión ha estado trabajando durante los últimos meses en la creación de un reportaje documental sobre la presa de CISO y que tratará de arrojar luz sobre algunas de las dudas que han surgido durante estos años entre los ciudadanos de la comarca. Así, a través de tres bloques temáticos, se hace un repaso a la larga y compleja historia de este embalse que está a punto de finalizar, así como los motivos que han propiciado el estancamiento de las obras en momentos puntuales. En la segunda parte se profundiza en los aspectos más técnicos, como el tipo de hormigón, la altura de la pared o la capacidad de la presa. Y por último, se relatan los posibles usos de esta presa, así como las ventajas sociales, turísticas y económicas que podrá aportar una vez entre en funcionamiento. No se pierda en el reportaje documental de Arnedo Televisión sobre la presa de CISO, un asunto lleno de polémica y de especulaciones que podrán conocer más a fondo en el próximo martes, día 4 de septiembre, a las 3 de la tarde y a las 9 y media de la noche tras los informativos de Arnedo al día. Gracias.